¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Bautista y vamos a platicar acerca de una falla en una tablet Acer ¿Cómo está? A ver si se alcanza a apreciar el modelo, bueno no trae el modelo, pero es una Acer A ver si se alcanza a apreciar ahí, marca Acer Vamos a ver la falla que presentaba este equipo, este equipo le rompieron el conector que va de USB, micro USB Lo rompieron porque esta tablet es de un pequeño, entonces el problema es que le rompieron, volaron las pistas Y además ya lo habían tratado de reparar este equipo, volaron los conectores donde va la pila Se los pusieron directos un técnico anterior y entonces pues casi lo dejaron inservible Incluso aquí se logra apreciar que también está fallando ya la entrada de donde va la memoria SD Y la verdad pues casi ya hacen imposible este trabajo, aunque muchos puentean Pero la verdad es que para un niño, uno por más que puentee, pegue y todo, lo va a volver a romper Y se dañó la pila, la pila ya no toma carga, la cargamos externamente y ya no toma carga Entonces casi el equipo está desahuciado, entonces que podemos hacer en estos casos Me di a la tarea de quererle conectar el voltaje directo de 5 volts de un eliminador Y pues me tope con la sorpresa de que no me da el voltaje requerido para que trabaje Estas pilas son de 3.7 volts a, dice aquí, mínimo 3000 miliamperios Tres, tres amperes la batería Entonces el problema que tenemos es que la batería tampoco ya no retiene la carga Y que la carga y cambiarla lógicamente te sale muy caro Bueno, no en exceso pero casi la mitad de lo que cuesta una tablet usada Esta batería anda entre 300 y 400 pesos mexicanos Y la verdad la gente, más aparte de lo que vas a cobrar de reparación Pues ya la gente casi la quiere mejor desechar porque pues sí, sí, es algo costoso Cuando menos aquí en México En otros lados donde haya baterías baratas pues sí conviene comprarla y cambiarla Pero aquí en este caso tendría que comprar una nueva Y romperle el conector y volverla a poner porque ya no traía el conector Entonces es mucho lío Entonces, ¿qué hice? Ah, y si no es la batería, si no viene conectado a sus pines Nunca va a detectar, nunca va a detectar que hay voltaje ahí No sé si se alcanza a apreciar ahí la conexión Entonces, ¿qué hice? Ponerle un cable Un cable USB de impresora En este caso era de una impresora Pero antes que eso la conecté a un cable como este Y me topé con la sorpresa de que con este cable No me alcanza a manejar los amperes Que maneja y simplemente no encendía la tablet No prendió nunca Entonces lo que hice fue buscar un cable más grueso Que de hecho se alcanza a apreciar que hasta la tierra la tiene más gruesa Los hilos del cable Y con eso ya me encendió la tablet Entonces, ¿qué hice aquí? ¿Cuál es la solución o cuál es el tip? Aquí, dejarle su misma batería Y en paralelo le vamos a poner el conector USB Solamente vamos a hacer esto para recuperar el equipo Y no echarlo a la basura Porque la verdad es que está trabajando bien Simplemente que Pues ahora sí que el niño le rompió Y luego el técnico acá también le volaron los pines Bueno, un desbarajuste, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, le puse en paralelo el cable Y con un eliminador Lógicamente que maneje dos amperes O más para encender el equipo En este caso yo tengo el que habíamos armado El que habíamos armado Un eliminador de 5 volts Con la adaptación para que te dé 2 amperes Este es de 5 volts, 2 amperes Y conectarlo a lo que es la tablet Y vamos a probarlo, ¿no? Para ver qué función hace Pues lo conectamos Vamos a conectarlo Y vamos a encender nuestro equipo Aquí tiene su botón de encendido Ahí ya vemos que ya prendió el Acer Ahí está prendiendo Y esa va a ser la única manera de poder recuperar nosotros Lo que es este tipo de tabletas Cuando ya están casi muertas O ya están ya para tirarse ¿Qué podemos ocupar? Su display y cosas así El problema es que este Como le digo es de un niño Y pues hay que cobrar no tan caro Para que te dejen el trabajo Y pues ahora sí que conectado a la luz Vamos a ver cómo te marca la batería Vamos a ver cómo te marca la batería Lógicamente como lo tenemos con un eliminador Me marca batería llena Me marca batería llena Y pues solamente así lo podemos trabajar Y así está trabajando bien la tablet Ahora sí que pasamos de portátil a conectado a la luz Pero el chiste es recuperar un poco O que tenga un poquito más de vida Esta tablet Y ese sería el tip Con este tipo de tablet Y no es la primera vez que lo hago Ya me han llegado más Que ya están muertas O que el touch está partido Ya no quieren invertirle Y quedan de esta manera En este caso esta fue otra Que también la adapté Ya nada más para acabarse el equipo Y que no se vaya a la basura Y que sigan disfrutando los niños de sus tablets Bueno eso sería todo Y como vemos ahí ya quedó trabajando De una manera normal Entonces ese sería el tip Eso es lo que podemos hacer Solamente cuando ya está el equipo Casi casi muerto Cuando ya está casi casi muerto Entonces ahí les dejo el tip Aprovechenlo Y nos vemos el siguiente video Ya saben denle like a mis páginas de Facebook Para que yo los pueda seguir Subiendo videos de calidad Ustedes puedan aprender Y puedan generar un negocio O lograr sus reparaciones En su trabajo Bueno nos vemos el siguiente video Hasta pronto